¡Hola, hola mis fragantes! Bienvenidos a su canal Vistiendo Aromas. Yo soy Patti y en esta ocasión les traigo un video súper especial. El día de hoy estamos celebrando que llegamos e incluso rebasamos ya nuestros primeros mil suscriptores. Yo estoy súper feliz, súper agradecida con ustedes. Yo sé que sin ustedes esto no es posible. Les agradezco mucho que me estén acompañando, a todos los que se están suscribiendo, que ven los videos, que le dan like a los videos, que me dejan sus comentarios. Así que bueno, el día de hoy les tengo una súper sorpresa. El día de hoy vamos a celebrar esto con un sorteo internacional. Y eso me pone súper feliz porque aparte me encanta el regalito que vamos a sortear en esta ocasión. Y pues bueno, se los voy a mostrar. Esperemos que les guste. Pues bueno, les muestro lo que se van a llevar en esta ocasión. Sería este set. Es un set de la marca de Versace, del perfume Bright Crystal. A ver, no sé si ahí lo puedan ver bien, pero la verdad es que la caja ya de por sí es divina. Se las voy a mostrar cómo viene. Viene como con esta protección de... como de mica. Tiene como esta amiguita. Y bueno, esta es la cajita. La voy a abrir para que la vean. Yo no sé si ahí se alcanza a ver bien, pero... ¡Ay! Es una cosa tan hermosa. A mí me encantó. Y bueno, el perfume es este. Sí, es un Eau de Toilette de 90 mililitros. Y pues bueno, viene acompañado de lo que es su... su loción corporal. Y trae por aquí este llaverito. Me parece que es un tarjetero. No estoy muy segura, no lo he sacado. Pero la verdad es que está súper divino. Súper, súper bonito. Se me hizo algo súper precioso. Y pues bueno, esto es lo que vamos a estar sorteando en esta ocasión. También se va a ir en este sorteo. Este set que les mostré. Es de la marca Ecos. De Natura. Y es de jabones perfumados exquisitos. De hecho, cuando me llegó se las mostré en Instagram. Quien me siga en Instagram o en Facebook. Creo que también lo postee. Y bueno, ¿a poco no es una cosa divina? Y les juro, abre uno esto y se viene el aroma delicioso de los jabones estos. Huelen riquísimo. Y no sé qué me gusta más. Si lo que son los aromas o estos diseños que saca Natura en estas promociones especiales. También se van a ir estos tres Body Splash. Estos tres Body Splash de tamaño viaje. Este sería de la marca de Bad & Body Works. Es de una colección especial que sacó de aromas de Hawái. Y este es Coconut Sunset. Coconut Sunset. O aju. Está súper, súper rico. Este yo lo tengo en grande y está bien rico. Este es de la marca Victoria's Secret. Y el aroma se llama Dream. Y este otro que también es de Victoria's Secret que se llama Temptation. Estos de Victoria's Secret son de la nueva colección. Y bueno, también se van a ir estos en el sorteo. Y bueno, por último les voy a mandar unas muestritas de perfume. Este por ejemplo es de la marca de Thierry Mugler. Es el Angel. Ya hay por ahí reseña de este perfume por si quieren verla. Y este que está acá es de la marca PURE de Katy Perry. De hecho este sería el que la botella es así de forma de gatito moradita. Sería este de aquí. Y también les voy a mandar una muestrita de la marca de Miss Dior. Les voy a mandar una muestrita de Miss Dior y una muestrita de Yador. Que también ya tenemos por ahí me parece que la reseña en el canal. Entonces pues bueno, se iría todo esto en el sorteo internacional por los mil suscriptores. Lo único que tienen que hacer es pues obviamente estar suscritos al canal. Tienen que seguirme en mis redes sociales que serían Facebook e Instagram. Tienen que ser mayores de edad para poder participar en este sorteo. Si tú no eres mayor de edad puedes pedirle a algún adulto que participe por ti y no hay ningún problema. Les pido que por favor en este video me dejen un comentario dejándome su nombre. De dónde nos están viendo, de qué país o qué ciudad. Y también si me pueden poner ahí en el mismo comentario cómo me siguen en Instagram y en Facebook. O sea, con qué nombre ustedes aparecen en estas redes. Para que si resultan sorteados pueda yo corroborar que me estén siguiendo en mis redes sociales. Y también que tengan en YouTube sus suscripciones en público para que también pueda yo checarlo. Y pues bueno, así de fácil ustedes se pueden llevar este regalo. La verdad es que está ahora sí súper bonito. Me encantó. Y pues bueno, les deseo mucha suerte a todos. En verdad, muchas gracias. De verdad estoy súper contenta, súper feliz. Llegamos al final del video. Les agradezco que me hayan acompañado estos minutos. Les mando muchos besos, muchos saludos. Y por favor no dejen de consentirse con una fragancia. Hasta la próxima.